Es evidente que hay forma que esto, si no, cómo podrían bailar todos juntos, etc. Esta es la visión tradicional o la del consenso aceptado o de la cabotá, como decía mi padre. Decía que mucha gente era de la cabotá, dice algo el jefe, pero sí, 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 sí. Es que hemos estado miles, decenas de miles de años cantando y tocando a unísono, a homofonía o algo así, que en el siglo IX, en Sol, en Occidente, comenzamos, o sea, esto incluye a los grandes imperios de la Antigüedad también, todos temerosos de, bueno, no sé cómo llamarlo, en nota tras nota o solo en paralelo, sin mezclar nada. En el siglo IX comenzamos en Occidente a desarrollar por fin la polifonía, porque éramos los hombres blancos que esperaban la historia. Y de la polifonía tardía nuestra han ido desarrollándose esta especie de fenómenos raros por poco frecuentes. Esto evidentemente no se sostiene, ni tiene pies ni cabeza, y esta es la pregunta. Si tenemos derecho a seguir formulando preguntas, o debemos decir a todos que sí. Si tenemos derecho, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo les estoy enseñando lo que no encaja, lo que se sale de los moldes. Bueno, algunas cosas son de cajón, pero ahí estamos. Gente como Jorge y otros, hay muchos, de Grecia también, en los últimos diez años se habla mucho en el extranjero de estos temas. Pues están cuestionando algunas cosas. Tenemos derecho a formular preguntas, como decía Einstein, el verdadero problema será el día en que dejemos de formularnos preguntas. Ese día la curiosidad morirá y no sabemos lo que nos esperará después. Espero que no sea Matrix, o por lo menos que a mí me toque con los buenos. Bien, la semana que viene más intentaremos que sea mejor. Gracias. 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 Gracias.